Oh, gran Dios, abriendo tus pies Y en tu conciencia quedó la escarcha Mundo veloz, riqueza y dolor Llanto de un beso que sabe hablar Esté a buscar las ruinas de un pasado que ya te escribió En esa noche de un destello saca Pero te vas, camino del sol La charla de arena será tu espada No es como es, tampoco es así Me contradices de no escapar Miras tus pies, precisas verdad Buscarte tuya en una mirada No hay volcán extrañada, la fundida sea de amor Dirás que no vayas a arribarte solo Pero te vas, camino del sol, la chancarera será tu espada Gracias por ver el video